Fuerte escándalo sexual con un bailarín de Showmatch Fuerte escándalo sexual con un bailarín de Showmatch Un integrante del certamen de Marcelo Tinelli está señalado por prostituirse y acusado ser infiel y psicópata. Mira las fotos y chats íntimos. Un fuerte escándalo sexual envuelve a un integrante del Bailando. . Se trata de Iván Enriquez, quien supo ser el bailarín de Natalia Beber, Milita Bora y la Tigresa del Oriente, y que está acusado de prostituirse, ser infiel y ser protagonista de fuertes fotos íntimas. . Su expareja, llamado Javier, reveló un centenar de fotos del bailarín, y aseguró que ofrece servicios sexuales a través de la plataforma de citas para homosexuales Grindr, y lo tildó de perverso, mentiroso y psicópata. . 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 que no vende su cuerpo y que su ex miente. Mira las capturas y fotos en la galería de imágenes. Un bailarín de Sohoma quedó envuelto en un escándalo sexual. La expareja de Iván Enriquez publicó fotos íntimas, denunció que lo engañaba y lo descalificó en las redes sociales. La respuesta del exparticipante del Bailando. Iván Enriquez cosechó popularidad por su participación como bailarín de Sohomach. El joven fue partener de Natalia Weber, la tigresa del Oriente, y Milita Bora en distintas ediciones del Bailando. Más allá de su fama como integrante del certamen, siempre mantuvo un perfil bajo, lejos de las polémicas y los escándalos. Sin embargo, su nombre resonó en las últimas horas por una fuerte acusación en su contra de parte de una expareja. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Psicópata, mentiroso, perverso narcisista, mala persona, gato, fueron las palabras con las cuales lo describió su exnovio, Javier Ere, que se pronunció despechado en Instagram tras el fin de la relación. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Según los posteos, Javier habría descubierto que el bailarín era Taxi Boy y ofrecía sus servicios sexuales en una famosa aplicación de citas. ¿Qué es lo que se ha hecho? De hecho, la expareja del partener de Weber difundió fotos íntimas, que supuestamente le enviaba a sus clientes. ¿Qué es lo que se ha hecho? Él me dejó y me buscó varias veces. . La última vez me abandonó y, cuando se enteró que yo estaba conociendo a alguien, me pidió que lo dejara y que volviera con él. . Pero al poco tiempo empezó a prostituirse por Grindr, una aplicación de citas para gays, escribió el ex del bailarín en su Instagram. . Tras la denuncia en su contra, Iván hizo un descargo en Twitter. Sé lo que soy y las personas que están al lado mío también. Trabajo día y noche. Tengo dos o tres trabajos para lograr mis metas. . Me rompo el alma por lo que quiero. No tengo la necesidad de vender mi cuerpo. Hay gente muy loca que se me cruzó en el camino y lo acepté, pero ya no. . . . . . . . . Fuerte escándalo sexual con un bailarín de Showmatch. . . . Un integrante del certamen de Marcelo Tinelli está señalado por prostituirse y acusado ser infiel y psicópata. . Mira las fotos y chats íntimos. . . . Un fuerte escándalo sexual envuelve a un integrante del bailando. . . Se trata de Iván Enriquez, quien supo ser el bailarín de Natalia Beber, Milita Bora y la Tigresa del Oriente, y que está acusado de prostituirse, ser infiel y ser protagonista de fuertes fotos íntimas. . Su ex pareja, llamado Javier, reveló un centenar de fotos del bailarín, y aseguró que ofrece servicios sexuales a través de la plataforma de citas para homosexuales Grindr, y lo tildó de perverso, mentiroso y psicópata. . 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 Me pidió que lo deje y que vuelva con él, para luego al poco tiempo, coger con quien quería y prostituirse por Grindr. . Disparó su ex en las redes, donde además compartió capturas de los que serían chats íntimos que comprueban el pedido. . Además de la traición, el bailarín habría utilizado la propia cama de su expareja para promocionarse y venderse en la red social, y este se hizo eco de la situación muy angustiado. . Son mis sábanas, pero no soy yo, comentó, junto a la imagen del muchacho desnudo. . . Decenas de fotos del bailarín de la pista de Marcelo Tinelli invadieron las redes sociales. . . Incluso fuertes imágenes donde muestra sus genitales y conversaciones con terceros que le aseguran a su ex que Iván se prostituiría y enviaría fotos de su cara y pene a quienes quiere contactar como clientes. . Iván hizo un descargo en su Instagram, en el cual aseguró que no necesita de un resentido de la vida para vivir. . . Hay gente muy loca que se me cruzó en el camino. Y lo acepté, lo toleré, pero ya no. Que manchen mi nombre, y mucho que me cuesta mantenerlo, jamás lo voy a perdonar. . . Cada uno con su vida. Y si tienes los huevos de hablar de mí. En la cara lo hablamos o en la calle lo arreglamos. . . La fama se hace con talento no hablando mal de otros. . . Ya mucha gente me vio desnudo y no tengo que ocultar lo que Dios me dio, escribió el artista, que también dijo que no vende su cuerpo y que su ex miente. . . Mira las capturas y fotos en la galería de imágenes. . . . . Un bailarín de Sooma quedó envuelto en un escándalo sexual. . . La expareja de Iván Enriquez publicó fotos íntimas, denunció que lo engañaba y lo descalificó en las redes sociales. . . . La respuesta del ex participante del Bailando. . . . Iván Enriquez cosechó popularidad por su participación como bailarín de Soomach. . . . El joven fue partener de Natalia Weber, la Tigresa del Oriente, y Milita Bora en distintas ediciones del Bailando. . 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